Yo cuando regrese a clases presenciales Cuando estás en una fiesta y un niño se te queda viendo Veo un celular de este tamaño ¿No pongo la foto? Porque si no, ¿cómo tomo la foto? Hombre, unos genios ¿O en vez a otra persona, con una ropa igual a la tuya? ¡Eso hombre es un imposter! ¡Eso hombre es el imposter! Pero es porque están en el colegio ¡Ajá, se mamó! Cuando madrugas y Dios te ayuda Dance, dance, hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía La cajera Gracias Yo, de nada Mi novia ¡Viva los novios! ¡Viva! Mientras tanto Chicos, bienvenidos a un nuevo directo Chicos, hoy vamos a jugar Warzone forma y lo que ustedes quieran al chat ¡Dime, hija! Eh, chicos, yo creo que ustedes entenderán que hay cosas más prioritarias que otras en la vida Y pues, nada chicos, yo sé que ustedes me van a entender y nos vemos mañana en un nuevo directo Tienes mi respeto, Stark Rap de mudos ¿Qué? No mames, el de la izquierda dejó al otro sin palabras Jajajaja Mi parque favorita fue cuando le dijo, mano, manita, mano Y dice, wow, qué magia, qué talento de este chavo Burger King Jajajaja Aquí, tú eres el rey Jajajaja ¡Qué buen servicio! Cuando estás jugando Monopoly Y te toca pagar los impuestos No tengo nada, pinche gobierno puto No tengo nada de ti Mientras tanto, nacen gemelos en la India Durante la cuarentena Y sus papás les ponen Corona y Covid ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuando los hombres cocinan Realmente es un manjar de dioses Yo, este clima está bien feo El clima Estamos Fue horrible, fue horrible Buen, tu amigo te dice que hará trampa en el examen ¿Dónde están los buenos hombres? Bot, te dice que te pasará las respuestas ¡Dale! Etiqueta a la persona que te gusta Para que sepa lo que sientes por ella Es el reto final, es el reto suicida Bro, le quiero comprar lencería a mi novia ¿Qué te parece este? No bro, ese ya lo tiene Mi tía saliendo del hotel con mi papá Yo entrando con mi prima ¿Vieron eso? Eso De norteños Su mamá Ay, mi hijo ha de estar luchando contra la delincuencia El hijo En ese momento yo dije Ya sé que es lo que quiero de mi vida Ya sé que es lo que quiero de mi futuro Y fácil Servir a mi país Carrazo, eh Carrazo Trae más nitro el don que el carro Manchados Manchados A mí dame mi bambú bien fresco o me extingo estúpida Me muero Cuando John Cena Pero no desayuna ¿Quién te reencuentras con tus ex compañeros de la secundaria? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Bola de pendejos! ¿Y por qué no voltea la escalera? Porque si la voltea en vez de subir Va a bajar ¡Ah, no mames! ¡Sí es cierto! Oye, mi amor ¿Cuál es tu posición favorita? Defensa central ¿Cuando sales del examen Y el estudioso del salón Comienza a decir las respuestas buenas? Gwen, eres médico Y no tienes la letra fea Soy una vergüenza de mi especie Llamó a su amante Cuando tenía el celular conectado al carro Y su esposa se enteró de todo Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ey, ¿quieres ver un truco de magia? Ah, caray Eso sí me interesa A ver Voy a desaparecer El peluche que tienes al lado ¿Cuál peluche? ¡Exacto! ¿Por qué demoras tanto en el baño? ¿Otros? Yo ¡Oh, my God! Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Cuando bromeas Con frases de memes ¡Ajá, se mamó! ¿Y nadie entiende? ¡No, man! Cuando el del taller de pintura Está harta mudo ¡Toto, yo tata! ¿Qué pedo? Cuando te vas de vacaciones con tus amigos El que dice que sabe cocinar Toto, ¿qué pedo? ¿Bien? ¿Vas a la school con tu alcantél nuevo? Toto, yo tata! ¿Vas a la school con tu alcantél nuevo? Bot, llega otro men con un iPhone El avatar argentino no existe El avatar argentino Ella era la correcta Pero al final terminó en lo mismo ¿Qué haces amor? Me estoy bañando A ver Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Lo único bueno de trabajar en un cementerio Es poder acostarse en los nichos No saben lo fresquitos que son Dan ganas de morirse ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-hiss? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? Los animales de Minecraft Cuando les das comida ¿Expectativa? Realidad ¿Qué gran giro? Eso es un girote Ser pasión es mi pendejo ¿Qué? Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto El viejo Bill Recuerdo cuando creaba virus en Windows Para luego vendernos su antivirus ¿Qué tiempos aquellos? ¿En qué andar ahora? No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Yo no confío en nadie Pero Putin Me superó A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan Eso sí es The Gunsters The Gunsters Gwen ¿Te encuentras al señor de la tienda? ¿En otra tienda? No deberías estar aquí Tú tampoco No sé qué dijo Pero miente Eh, bro Tu novia te está engañando María o Carmen María María H O María B María G La que tiene lentes O la que no La que tiene Con o sin frenos Sin Nah, increíble Así son todas, chicos Emily Cárdenas Amigos, quiero compartirles Que acabo de perder 80 kilos Y no se imaginan Lo bien que me siento ¿Qué pedo? Bueno, solo una persona Entre un millón Tiene lo que llamamos El gene del mal Lo tenía Hitler Lo tenía Walt Disney Y Emily Cárdenas Cuando logras mantener vivos A tus pollitos de colores Y crecen Excelente El men que roba al Brian Esta perra está loca Y se queda con la Brittany Es un demente Ella Ven a mi casa Yo No puedo Me robaron una rueda Ella Estoy sola Yo Ay, el amor Cuando termino con mi novia Cinco minutos después Hombre araña Te envío una solicitud de amistad Chicos, sí La voy a aceptar La voy a aceptar No lo sé, Rick Parece falso Cuando entras al examen Sin saber nada Y lo pasas Yo voy a mi destino Y voy a ganar Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte Y darle like Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!